Quedamos hoy de platicar acerca de lo que es la marihuana, que en síntesis pues es una droga cualquiera como cualquier otra que altera la mente y el estado de ánimo. Es una sustancia muy peligrosa. Me platicabas la semana pasada que algunas personas dicen, dicen pues que no es muy dañina que digamos, ¿verdad? Es natural, ¿no? Dicen, quiero que me traje un escrito hoy para sintetizar y ser contundente en esto. La marihuana es una mezcla verde, café o gris de flores y hojas secas de cáñamo, cannabis, cortadas en tiras. Hay más de 200 términos para marihuana, como mota, hierba, maría, juanita, etcétera, ¿verdad? Muchas personas se preguntan, se hacen muchas preguntas al respecto, ¿cómo se usa la marihuana? La marihuana generalmente se fuma como un cigarrillo llamado frajo, en una pipa normal o en una de agua. Recientemente se ha visto en puros huecos llamados blunt o weister, los cuales son más peligrosos porque contienen lo equivalente a tres o cuatro frajos. Otra pregunta que se harían, ¿se usan otras drogas con la marihuana? Sí, definitivamente. En algunos casos los frajos de marihuana han sido sumergidos en polvo de ángel, PCP, y en un líquido embalsamador para aumentar el efecto de la marihuana. Ah, a ver, o sea, entonces que no es cierto que es natural, 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 natural. No, no, está procesada también. Está procesada también. Claro que sí, los frajos rociados. No te emociones. Sí. ¿Quiere decir que la marihuana también la procesan? Claro que sí. Con muchas cosas. Con cocaína. ¿La procesan? La procesan, se llaman primo. ¿Qué pasó, primo? Con los empanizados. El uso de varias drogas puede intensificar el efecto inicial de la marihuana y aumentar la posibilidad de reacciones adversas. ¿O los nevaditos, compadre? Uy, uy, uy. ¿Por cuánto tiempo, se preguntaría alguien, pues, por cuánto tiempo se queda la marihuana en el cuerpo? Con eso nos vamos a ir. Cuéntamelo. Bueno, el tejido, el tejido aviposo absorbe el THC, o sea, el tetrahidrocannabinol que es la marihuana, en varios órganos y este perturba las células neuronas en la parte del cerebro donde se forma la memoria. Generalmente se pueden detectar rastros de THC por medio de un análisis de orina días después de haber fumado marihuana. En las personas que fuman mucho, sin embargo, los rastros de THC se pueden detectar semanas después de que hayan dejado de fumar marihuana. Incluso un mes después. Ok, una cosa es que se tarden en eliminar, pero el efecto tóxico sigue mientras se mantenga en el organismo. O sea, ¿cuánto tiempo ando en marihuana? Exacto. Más o menos cuatro horas. ¿Cuatro? Nada más. Cuatro horas ando bien arreglado, como se dice. Ah, ok. Bien afinadito. Cuatro horas entonces, ya después de cuatro horas ya vuelves otra vez a la normalidad. El bajón y unas naranjas. Y el efecto de la sustancia en el organismo sigue siendo tan tóxica. Claro que sí, continúa. Un mes después, incluso un mes después. O sea, con una fumadita. Órale. Ahí te encargo. Me voy a ir con esta imagen que me habías puesto. Esta es una imagen de un cerebro sano, un cerebro limpio y un cerebro que usó drogas. Así es que, más o menos, bueno, este me está señalando en portugués que dice cocaína. ¿Verdad? Esta es una lesión causada por cocaína, pero es un cerebro de una persona, ¿eh? Voy a regresar con algunas otras imágenes y vamos a ver. Oye, vaya que te da para arriba, hasta arriba. Hasta arriba.